muy buenas claneros como estamos en el vídeo de hoy vamos a ver un diseño de ayuntamiento 10 para guerra esos diseños que yo siempre subo aquí a youtube para que mínimo no nos hagan más de dos estrellas vale claneros siempre una estrella medio medio fácil la segunda estrella muy muy difícil y ya la tercera estrella casi imposible vale así que bueno como siempre vamos a irnos a nuestro editor de aldea ya sabéis que la mejor base que he hecho hasta ahora es esta de aquí vale si queréis ver el vídeo pues simplemente en la descripción de este vídeo tengo una lista de reproducción que se llama diseño de aldea pincháis en ella y os llevará a ver esta base vale que una bestialidad de base está súper guapa y la que vamos a cambiar nosotros va a ser esta que es prácticamente no es parecida a la que vamos a hacer pero juega malas pasadas vale fijaros esta pues bueno luchamos porque el enemigo venga por aquí entre por esta zona y quiere romper el ayuntamiento pero claro sólo rompe el ayuntamiento y como ha perdido tantísimas tropas con las torres infierno los cuatro telas las tres valletas que están en esta zona pues no puede llegar a la segunda estrella pues eso es lo mismo que vamos a hacer hoy en este diseño vale vamos a recogerlos todos y por supuesto es muy fácil es un diseño de ayuntamiento 10 vale para guerra no es para farming y no es para copas vale los diseños cada uno es para lo que es vale no los mezcléis porque si no no va a funcionar claneros así que bueno si alguien no lo sabe este es el centro exacto de la base y nosotros nuestro centro exacto de la base vamos a poner nuestro castillo del clan hay a tope en new sense nivel 4 ya le queda poco para el nivel 5 y por supuesto por aquí pues bueno ponemos el único trozo de muralla que tengo contra ella me faltan sólo 140 trozos al nivel 9 guapísimo bueno el único trozo de muralla que tengo el nivel máximo y todo esto lo rodeamos vale claneros una vez hecho esto ponemos torre infierno una a cada lado vale vamos a ver dónde anda aquí perfecto aquí al nivel 3 como ya sabéis yo lo tengo todo al máximo menos los héroes y la muralla bien una vez hecho esto pues simplemente ponemos vamos a poner primero toda esta zona o seguimos colocando zona bien un momentillo a ver a ver un trozo a ver esta va aquí aquí perfecto la otra ballesta va en esta posición a ver a ver si la encajo bien aquí muy bien y la otra va aquí abajo aquí al lado de la ballesta esa bien bueno una vez hecho esto podemos poner también cañones vamos a ver dónde andan aquí podemos poner un cañón perfecto y ya está por ahora no podemos poner más cañones porque vamos a cerrar ya esta zona bien el almacén de lisio oscuro lo vamos a poner en esta zona vale para que proteja sobre todo esta torre infierno y la ballesta vale ya sabéis que tiene 3600 de oscuro que es una bestialidad que pasada bueno la reina y el rey el rey va en esta zona la reina va en esta zona vale clonero y ya ponemos edificios que no son realmente necesarios en el centro sobre todo para distraer una vez hecho esto ya tenemos los tres edificios por arriba vamos a colocar ya una choza de constructores para molestar aquí una choza aquí otra choza y como veis estamos dejando zonas que ahora veréis para lo que son por supuesto ya lo podéis imaginar que son para las trampas con muelle conjuntos de explosivos etcétera igual que aquí bien pues seguimos con la zona de abajo nos falta sólo una choza constructores que va en esta posición en esta posición va no un pelín más hacia la izquierda perfecto ahí bien pues una vez hecho esto podemos colocar ya también la parte de abajo que va un tel aquí aquí al lado de la torre infierno ya ponemos nuestro ayuntamiento que como lo veis lo tenemos un poco descentrado vale no está justamente en el centro está un poco desviado pero no hay ningún problema clonero porque esa es la estrategia de esta base vale así que venga vamos a seguir colocando por aquí murallas que ya tengo un montón de trozos trocito más por aquí perfecto hasta aquí bajamos venga esos trocillos ya me quedo sin trozos y tengo aquí un montonazo bien perfecto seguimos con esta zona igual y al lado de la torre esta tenemos que poner otra torre terla bien la torre terla va en esta posición un momento que creo que se ha movido bien ya ha visto lo que ha pasado este todo este rey bárbaro va un pelín hacia abajo esta choza constructo un pelín más y perfecto vamos súper bien seguimos colocando murallas claneros por aquí perfecto hacia acá todo esto de murallas esto también hacia abajo de murallas como veis estamos ya creando los rectángulos vale las parcelas como queráis llamarlo de todos los compartimentos de la base vale aquí para defender lo que viene siendo el centro de la base y que llegue muy muy dificultoso a ese ayuntamiento y que sobre todo el castillo y el clan saca en cualquier momento vale no tenemos que proteger en este caso los almacenes así que como veréis estarán fuera de la base seguimos ya tenemos colocado un centro bastante dificultoso y para poner más dificultad ese ayuntamiento le vamos a poner terlas protegidos por murallas y además ya podemos colocar hasta las trampas de esqueletos que una va aquí otra va en esta posición vale claneros aquí todas juntitas para que salten justo cuando vengan y los terlas como siempre protegidos que a mí me encantan protegerlos con murallas bien una vez hecho esto pues colocamos nuestras trampas aéreas vale porque pueden venir por aquí muchos globitos entonces colocamos trampas aéreas ahora veréis como seguimos colocando las trampas aéreas una vez hecho esto vamos ya a una esquina vamos a ver por aquí un mortero el primer mortero que colocamos en esa esquinita un cañón ahí para meter cañonazo a tope a ver dónde andan los cañones vamos aquí vamos hacia acá perfecto y ahora una mina o cualquier cosilla yo prefiero tener minas y recolectores dentro ya que los cuarteles tienen menos vida así que venga vamos a colocar por aquí todos los trozos de murallas ahora sí que me quedo sin trozos de murallas nivel 10 pues venga empezamos con los trozos de murallas nivel 9 que no pasa nada que también tienen un montón de vida bien bueno pues ya vamos a completar el trozo este de aquí vamos a poner nuestra torre de mago aquí metiendo mucha caña para proteger los terlas seguimos con no sé podemos poner una mina un recolector lo que queráis vale aquí seguimos con el tema de que vamos a colocar también por aquí los cohetes de defensa vale para dar muchísima caña cañonazo aquí a tope después las torres arqueras que es la primera que ponemos y aquí un almacén vale ya sabéis que los almacén al nivel 11 tienen 2000 de vida que la verdad es que nos vienen muy bien porque mientras los destrozan las tropas enemigas nosotros estamos matando esas tropas enemigas bien colocamos ya el segundo mortero por esta zona vamos dando un círculo a la periferia tal y como estáis viendo colocamos también otra torre de arqueras aquí y ya podemos poner una mina un cuartel cuartel no que no me gusta vale claneros ya lo sabéis bien los cuarteles tienen menos vida que los recolectores y que las minas por eso siempre fuera de la base bien seguimos colocamos ya otra torre de mago a lo de la torre de mago un cañonazo aquí para meter esos cañonazos esas bolas impresionantes he cogido el cañón no tenía que haberlo cogido la torre de arqueras va en esta posición la el cohete de defensa aquí colocamos otra mina aquí y ya terminamos esta zona con un almacén del y si claro que si claneros vamos ya a perimetrar todo esto de muralla vamos a colocar toda esta periferia y seguimos colocamos ya el penúltimo mortero en esta posición seguimos con una torre de arqueras claneros como veis estamos haciendo la zona del exterior vale seguimos por aquí colocamos todo esto de muralla y venga 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 que ya terminamos claneros bien el penúltima torre de mago en esta posición cañón aquí como siempre todo igual torre de arqueras la defensa aérea ya casi casi la última lo ponemos aquí este cuartel que hace aquí para la casa venga por supuesto volvemos a colocar aquí por un recolector y en esta posición un almacén del y si y seguimos colocando muralla para cerrar toda esta periferia bien pues terminamos ya con los últimos edificios mortero torre de arqueras aquí para dar mucha caña y al lado de la torre de arqueras ponemos una mina o un recolector lo que queráis bien ponemos por aquí otro trocito de muralla ahí a tope estupendo terminamos ya la base los últimos edificios torre de mago cañón torre de arqueras un momento perfecto torre de arqueras aquí la defensa aérea guapísimo nos queda por aquí este extractor y por aquí ya terminamos la zona con otro almacén vale claneros como veis nos quedan 3 4 almacenes en total 3 de euro y uno del isil que los vamos a poner fuera de la base no os preocupéis que es para defender esos trozos de muralla bien seguimos por aquí y que te largas bien perfecto ya hemos perimetrado toda la zona como veis nos queda un trozo de muralla que lo podéis poner donde queráis para yo que sé por ejemplo aquí lo que queráis vale bueno una vez terminada la base como veis ya hemos colocado todos los edificios defensivos tenemos que colocar los edificios que no son defensivos edificios que no sirven para nada pero si sirven claneros aunque no lo creáis yo he dicho que no sirven para nada pero sirven para qué para que mientras lo están destruyendo por ejemplo mientras una arquera está destruyendo un mago está destruyendo este campamento mi mortero mi torre de arqueras cualquier defensa llega a ese mago y le está haciendo daño entonces ya empezamos a hacer daño y la verdad es que mola eso y mola bastante bien pues seguimos por la zona esta ya podemos poner cuarteles podemos poner lo que queramos realmente aquí pues bueno pues podemos colocar pues no sé vamos a colocar aquí una tumba vale este laboratorio no va aquí bien el cuartel va aquí ya aquí como veis pues podemos poner un recolector vale aquí al lado del recolector vamos a poner un almacén del isir y en la otra zona un almacén una mina de oro vale todos juntitos y para molestar muchísimo más colocamos aquí una trampa con muelle aquí otra trampa con muelle vale aquí también trampa con muelle y en esta posición también en la zona donde van a entrar a por el ayuntamiento entonces hay que tener cuidado claneros porque pueden entrar por esta zona como veis ya hemos colocado todas las trampas con muelle alrededor del ayuntamiento a ver dónde están mis campamentos que van esta esquina uno perfecto ahí va uno el otro va aquí ya colocamos los cuatro campamentos y nos los quitamos de encima y el otro aquí aquí no aquí mejor vale bien como veis tenemos que proteger la zona esta del bueno de lo que viene siendo el ayuntamiento entonces lo que vamos a hacer vamos a sacar el extractor del isir de oscuro de aquí este trozo de muralla lo vamos a poner justo en esta posición como veis ya no nos pueden entrar por aquí vale vamos a pegar el recolector este y aquí lo que vamos a hacer es colocar un montón de trampas así todas estas trampas y después vamos a colocar las trampas aéreas por si vienen por esta zona vale ahí ahí perfecto y aquí otra mina guapísimo que me decís claneros que está quedando bien bien pues si queréis darle más caña a esto podéis por ejemplo quitar esta mina la movéis hacia acá vale aquí que tenemos a vale tenemos una vale pues recogemos no podemos recoger porque no podemos recoger aquí vale la tengo que poner para recogerla bien podemos quitar estas minas las ponemos por fuera si queréis ya lo que vosotros queráis y aquí ponemos un conjunto de explosivos lo que vosotros queráis o bombas pequeñas o conjuntos de explosivos vale también nos pueden atacar por la zona este vale toda esta zona así que aquí tendremos que poner otro almacén justo en el medio después mina al lado y recolector al lado por supuesto para molestar pues ponemos aquí pues unas bombitas vale aquí tres bombitas y aquí dos bombitas para cuando salte los golen que por lo menos empiecen ya a comerse algo de daño vale claneros terminamos ya la base colocando aquí por ejemplo el caldero de hechizo el air el air shipper lo vamos a poner justo en esta posición vale claneros para defender el almacén del isis pues perdón el almacén del isis no el ayuntamiento vale así veis el rango de ataque lo podéis poner realmente o este rango o este vale protegiendo directamente el ayuntamiento vale ya que por detrás hay controla bueno esta cohete de defensa y las ballestas siempre en modo tierra aire vale como veis las tres ballestas en triángulo protegiendo toda la base pero bueno siempre en modo tierra aire que es lo que estaba contando y por supuesto aquí las minas de rastreo para molestar a la gente que venga por arriba vale aquí otra mina de rastreo y por fuera aquí otra bien uy he movido algo no perfecto las bombas conjuntos de explosivos y todo esto va en estas posiciones como hemos dicho al principio vale para machacar a todo el que venga una vez construido todo esto pues seguimos poniendo por aquí un cuartel venga cuartel aquí voy a pegar la mina aquí perfecto ahí y por aquí por lo mismo un almacén de oro aquí un cuartel y bueno el recolector y el cuartel y por aquí pues ya vamos terminando cuartel cuartel y aquí el último cuartel perfecto claneros por aquí pues bueno podemos poner todo esto toda esta decoración yo creo que me entréis por aquí vale y por aquí que salgáis bueno las banderitas que yo siempre pongo por aquí para molestar perfecto la bandera de la bandera blanca la vamos a poner pues no sé aquí mismo que manda no pero si quiero que si quiero poner esa el laboratorio va en esta posición un momento no me no me acordaba que quedaba el laboratorio claneros bien aquí entre el laboratorio perfecto la estatua del peca donde la ponemos la estatua del peca aquí estas zonas dejarla así abiertas vale incluso pegamos la mina al recolector vale para dejar zonas abiertas que el enemigo se crea que aquí puede haber un conjunto de explosivos un tesla cualquier cosilla que le moleste pues bien claneros como veis hemos terminado le vamos a dar a guardar entonces para atacar este diseño la verdad es que es bastante complicado ya que al enfrentarte a que el ayuntamiento está en esta zona demasiado protegido vale como veis pues es muy difícil llegar a dos estrellas bastante difícil vale no estoy diciendo imposible con reyes al 40 seguramente lo haga pero estás gastando mucho ejército por aquí en esta zona para llegar el ayuntamiento si por ejemplo atacaras pues por aquí podrías con suerte llegar al ayuntamiento y hacer un 50% con suerte claneros pero la verdad es que estas bases a mí me gustan muchísimo funcionan súper bien y nunca dan problemas de vez en cuando pues las cambiáis como yo hago que tengo tres bases diferentes y sobre todo voy haciendo nuevas sobre todo para todos vosotros por ejemplo esta está es buenísima en subiré alguna que otra alguna que otra repetición porque la verdad es que hasta con reyes al 30 38 hasta 40 es muy muy difícil que lleguen al ayuntamiento claneros deben de saber atacar muy muy bien y bueno pues claneros yo me despido probar la base la verdad que personalmente ya sabéis que siempre os subo os traigo los mejores diseños para estrellas para guerra y para copas y a tope ya sabéis y bueno yo me despido nos vemos en el siguiente clanero y como siempre espero que vayáis a por todas adiós 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 adiós